¿Qué es Hyperloop? Te lo contamos en este Express. En estas últimas semanas se ha hablado bastante de Elon Musk y su proyecto Hyperloop, pero más allá de ser un nuevo sistema de transporte, ¿qué pretenden? Hoy Hyperloop es un trabajo conjunto de dos empresas de Musk, una es SpaceX y otra es Boring Company. E independiente a que sea un proyecto privado, es importante destacar que este es un desarrollo con tecnología abierta. Es decir, una universidad u otra empresa puede derechamente hablar con Hyperloop para mostrar su interés en desarrollar sus propios sistemas en conjunto. Hyperloop pretende ser un sistema de transporte con velocidades supersónicas. La idea es que incluso se pueda viajar a 1200 km por hora, aunque las pruebas actuales solo han superado la no despreciable velocidad de 320 km por hora. Básicamente, para que se entienda, este es un tren que viaja en tubos al vacío y al tomar velocidad levita. La documentación de cómo funciona Hyperloop es libre y cualquiera puede encontrarla en la web de SpaceX. Todos los capítulos del Express publicados en omaygeek.net. Nos vemos.